Los caminos se tienen que separar y entonces ¿qué pasa con nuestras mascotas? A la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa para reformar la Ley de Protección Animal del Estado de Guanajuato en temas como esterilización, cremación y cementerios para los animales domésticos. La modificación legal que se propone busca establecer servicios de esterilización gratuitos a cargo de los centros de control y asistencia animal de los municipios e introducir servicios públicos como la cremación, enterramiento y cementerios públicos para las mascotas. También contempla que los gobiernos municipales implementen campañas de educación y concientización para el trato adecuado de los animales y difundir medidas de prevención para una atención adecuada a los animalitos. De acuerdo con información de los centros de control animal, actualmente en el Estado de Guanajuato existen 3.975.000 mascotas, de las cuales 2.377.000 son perros, 614.000 gatos y otras 980.000 ejemplares de otras especies. Todos estos animales, de acuerdo con el texto de la iniciativa de ley, requieren de espacios adecuados, buena alimentación, asistencia veterinaria, paseos y distractores, algo que millones de propietarios nunca hacen. Además, la Organización Mexicana de Defensor y Animal ha registrado que 7 de cada 10 mascotas viven en la calle, por eso la necesidad de protegerlas y evitar que cuando mueran, sus cuerpos se descompongan al aire libre. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledezma.